Buenos días. Sí, buenos días porque ya como que amaneció. Yo no sé ustedes, pero yo me siento así. Feliz, feliz, feliz. Creo que estamos a 12 de noviembre del 2021. Ustedes saben que yo soy como que medio entretenida. Y pierdo como que la noción del tiempo. Yo quiero dejarle este mensajito aquí de buenos días a Lorenzo Daniel. Sí, porque ustedes saben que si yo con Lorenzo Daniel como que no me meto, no es normal. Papi, papito, buenos días. Espero que cuando te salga así como que de los, tú me escribas o me llames porque no es fácil que una mujer te esté escribiendo o intente llamarte y tú le tumbes la llamada. Eso es para las personas que no conocen a Lorenzo Daniel. Lorenzo Daniel me tumba la llamada. Y lo peor es que no me responde a decirme, mi hija no me llame o mi hija esto, mi hija lo otro. Entonces aquí público lo dejo dicho. Lorenzo Daniel me dejó colgada de una llamada. No pude hablar con él, pero para colmo no me respondió. ¿Qué es lo peor? Que tiene un hombre, un canalla como Lorenzo Daniel. Que tú lo llames y no te respondas. Yo no sé ustedes, pero las mujeres como yo necesitan atención. Las mujeres como yo necesitan de un hombre que cuando tú lo llames te respondan, señores. Lorenzo, déjate de descaro, Lorenzo. Mira, ya aquí son las 8 de la mañana, noviembre 12 del 2021. Este mensajito Lorenzo te lo había dejado por YouTube. Pero mira, te lo voy a volver a enseñar. Mira lo que te tengo aquí, Lorenzo. Eso es para que después te llenes la boca a decir de que yo no pienso en ti. Tú te estás mirando. A ver si me pica la voz y la abeja. Mira en aquí. Mira a Lorenzo. ¿Tú sabes lo que significa esto, Lorenzo? Que dentro de poco hay una abeja ahí. Hay una abeja ahí. No sé si la podrán ver. Pero hay una abejita ahí. Lorenzo, mira. Eso significa que yo dentro de poco voy a estar, mira, para esto. ¿Tú ves, Lorenzo? Si me lo han puesto aquí, Lorenzo, en las manos. Mira esto. Me lo han puesto aquí, en las manos. Mira esta. Qué cosita más cómica tiene ahí. Ahí. Como una tética. Me lo han puesto en las manos para que me los lleve, Lorenzo. Así de fácil. Esto es una mosca verde. No sé si podrán verla aquí. Eso es una mosca verde. O mosca de mango. Esas son las moscas que hacen daño, señores. Que dejan el gusanito, la larva, en la piel. Muy, muy peligrosas. Aquí en... Ya voy a decir en la República de la Ganda, no. Es en toda África. Hay bastante, por lo que veo. Mira, Lorenzo. Creo que le voy a tirar una foto a esto aquí, así. No es el corte para ponerla ahí de buenos días. Yamil, oye, yo quiero mango. No solo para Lorenzo. Yamil, buenos días, cariño. Hoy me levanté, Yamil. Ay, tú sabes. Cuando tú te levantas. Ay, cuando tú te levantas en modo de arranque. Y tú no sabes cómo parar, pero bueno. Calma, Larimar, calma. Sí, 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 calma, ¿por qué? Hay que estar en calma. Señores, qué chulo. Qué chulo. Es verdad que yo, por estar de a la gana. Nunca me despierto. Es decir, y salgo por acá afuera, pero... Ay, se me fueron los dos pajaritos. Miradlo ahí. Bien, qué chulo. Pues sí, esto es maravilloso. Estar debajo de un árbol tan tempranito es maravilloso. Y escuchar el sonido de los pájaros es maravilloso. Bueno, dependiendo del tipo de pájaro. Porque ustedes saben que existen pájaros buenos, nobles, así como este. Y existen pájaros trágicos, así tipo tocineta. Y es un problema. La tocineta y diferentes tipos de aves nacionales de la cloaca de Miami que hacen daño. Ah, bueno, eso es fuego con todo el mundo. No, este fuego es tranquilito. Si no estoy pa' fuego ahí. El fuego lo tengo interno, así como que... Pero no pa' ahora, es pa' después. Bueno, señores, por aquí quería dejarles dicho de que voy a abrir una directa hoy. Con Nico22. Espero tenerlo más o menos 1 o 2 de la tarde allá a horario de Cuba. Que vienen siendo las 6, casi las 7 de la noche para mí. Y 7, 8 de la noche allá por Europa. Espero que entren, que estén un rato con nosotros en nuestras charlas con Cubanía. Y que, bueno, nos acompañen. Voy a salir a responderle a un amigo que me escribió preguntando que si yo lo conocía. Las personas no saben que el uso de las redes sociales te da como que una facilidad para encontrar datos, pero tan pequeños. Pero tan, tan, tan pequeños en las redes sociales que uno dice, ah, pero ¿cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? Y entonces sí, se destapan informaciones de esas que son, wow, bombas. Pero bueno, eso queda pa' nosotros. Eso queda pa' nosotros bien interno porque ustedes saben cómo son las cosas. Y nada. Señores, tengan un excelente viernes. Súper chula fin de semana. Es el súper chulo fin de semana. O sea, ya no meto la lengua mal, no es normal. Y cuídense mucho. Rosero Amar, bienvenido, besos y abrazos. Aquí yo me levanté bien temprano en la mañana. Me di mi baño correspondiente porque yo necesito bañarme. Yo necesito limpiar mi alma. Limpiar mi lengua. Porque si yo no me lavo la lengua, señores, es un problema. Entonces, necesito entrar en paz conmigo misma. Sentirme amada. Para poder amar. Si yo siento odio hacia mí, lo que debo a todas las demás personas es cacarita. Y entonces nada. Yo voy a esperar tiempos mejores. La espera, desespera, pero yo voy a esperar tiempos mejores para poder soltar mi veneno. Porque lo tengo. Yo no puedo decir que no. Yo tengo un veneno así, pero... Pero eso es para más tarde. Eso no es para ahora. Imagínense, si yo te digo ahora lo que yo siento. ¿Cómo me siento? Tú vas a decir, eso es mentira, muchachos. Eso es mentira. Y no es posible. Entonces, vamos a cerrar. Como ya les dije, los invito hoy por la tarde a charlas con cubanía. A hablar así como nos dé la reverenda gana. Y nos vemos más tarde, señores. Nos vemos más tarde porque hay que calentar. Y hoy, hoy vamos a calentar un poquito. Pa, joder. Chao.